El Ministerio de Salud informó en un documento que cerraría las soas del mercado municipal de Pérez Celedón que aún estén utilizando cilindros de gas y que no estén conectados al nuevo sistema. Los dueños de los cuatro negocios que están pendientes, de los 28 que utilizan gas para diversas labores, están preocupados. En la asociación de inquilinos afirman que ya todos pagaron y que si no cuentan con el sistema es un problema de la empresa. Al respecto, el administrador del lugar, José Campos, dijo que esta semana se realizó la instalación a cuatro negocios y que el próximo martes se concluirá con los cuatro pendientes. El funcionario municipal indicó que esta información ya es del conocimiento del Ministerio de Salud. Y nosotros apoyamos 100% la labor del Ministerio que nos ha ayudado enormemente en las mejoras que se han hecho en este mercado y por supuesto nosotros notificamos, mi persona notificó a cada uno de los inquilinos que necesitan este insumo, haciéndoles saber que el proyecto ya se finiquitó, se entregó también el informe al Ministerio de Salud y obviamente que a partir de ahora y la otra semana el local que no esté conectado al sistema se cerrará debidamente por el Ministerio de Salud. Precisamente la Municipalidad de Pérez Celedón llevó a cabo un proyecto de distribución de gas, esto a raíz de una orden sanitaria que giró el Ministerio de Salud. El proyecto cuenta con la instalación de un gasómetro que está ubicado en la parte externa del mercado, donde las personas no pueden ingresar. Tiene capacidad para 2.000 litros y en el mercado en promedio hay 66 cilindros, es decir, 1.400 litros. Para el mismo la Municipalidad invirtió 10 millones de colones. Y es que a raíz de los cuestionamientos que surgen principalmente de algunos regidores municipales, el funcionario dijo que se desconoce sobre este proyecto. El proyecto se elaboró, es un proyecto que se elaboró, que se sacó bajo un cartel de licitación, hubo una visita técnica en donde vinieron más de cuatro empresas, participó solo una, lamentablemente, que es Gas Nacional Z, Thompson no participó, ni otras dos que estuvieron por acá, pero sí dentro del cartel se solicitó un responsable, ingeniero responsable de la obra, un responsable que firme, que se haga cargo de toda la estructura, obviamente, y con todos los parámetros que exige la ley, Ministerio de Salud, bomberos. Campos indicó que ahora hay seguridad en el mercado y que ya no es una bomba de tiempo. Bomba de tiempo es lo que teníamos, un cilindro en cada uno de los locales, en donde hemos visto que a nivel nacional inclusive han pasado, han ocurrido catástrofes que han inclusive cobrado víctimas de personas que estaban ahí, como en la sodita que sucedió en Grecia. Eso es lo que nosotros estamos evitando con este sistema de gas. El sistema de gas, pues, se pone un único cilindro, se saca totalmente de las instalaciones y mediante una tubería que tiene sus medidas de seguridad, sus llaves de emergencia y todo lo que corresponde, se hace llegar el gas al local. Finalmente, precisó que estarán pendientes de lo que la empresa realice para la instalación de los negocios faltantes. Gracias.